¿Manchester City va a comprar al Querétaro? Esto es todo lo que sabemos. La tiene Camilo Zambetso, se quita 1, 2, 3, toca para... ¡Halland! ¡Gol de Gallos Blancos! Imparable la dupla Zambetso-Halland. ¿Querétaro y Manchester City? ¿Pero qué tienen que ver? Pues aunque no lo crean, gambeteros, hay un rumor de que el Manchester City llegaría a la Liga MX a través de los Gallos Blancos. El City Group tendría la mira en el Club Querétaro para sumar un club más a su emporio y en nuestra Liga MX. Recapitulemos, gambeteros. Hagamos un viaje al pasado y toquemos una fibra sensible con uno de los días más infames de la Liga MX. O tal vez el más infame. El día de la batalla campal desatada por los pseudo-aficionados de Querétaro y Atlas, que nos dio imágenes horrorosas dentro de un estadio de fútbol. Ese día los Gallos quedaron marcados por la Liga. La Liga MX les avisó que tenían que vender al equipo, pero los dueños han ido postergando el tema. Primero fue por el veto sin afición en un año. Después hubo un tema con Grupo Caliente, anteriores dueños y el nuevo dueño Gabriel Solares, pues la Liga le quitó la franquicia a Solares para regresarse a la Caliente, que ahora tienen que gestionar la venta. Han pasado interesados, pero nada concreto. Hasta ahora que llega el rumor de que el Grupo City, dueños del Manchester City, quieren seguirse expandiendo y han puesto la mira en la Liga MX. Y claro que desde ya escuchamos esto y ya ponemos a Guardiola dirigiendo en México, cumpliendo un sueño que sí ha de tener. Ya los más alocados, pues vemos a Haaland haciendo dupla con el histórico Zambezo. A De Bruyne sería más complicado imaginarlo. Es que ¿a quién sientas en el actual Querétaro? Y pues esto es lo que sabemos de la venta de gallos al City. De entrada, no es raro que clubes europeos volteen a México. Ahí están las giras de clubes por el país o el Atlético de Madrid comprando al San Luis. Pero también esto suena como cuando decían que Red Bull iba a revivir a Toros Neza y tendríamos a RB Neza. El tema aquí es que medios afirman que hay interés, pero hay preocupación también. Porque digamos que pasa que Querétaro desapareciera como tal. Los clubes que el City compra cambian de nombre y también de colores. Ahora serían el Querétaro City, acabando con su historia. A ver, pero permítanme, Gandetaros, pues tampoco es fácil entender quién es este Querétaro. Bueno, acuérdense que esta franquicia fue el San Luis y Chiapas. Después cambiaron de escudo, tenían una franja naranja bien rara y otra vez volvieron a lo tradicional. Entonces tampoco es que un nuevo cambio de nombre vaya a ser insoportable. Pero la buena nueva que manejan los medios es que el equipo no se movería a Querétaro. Qué interesante sería tener a City Group en México. La verdad le darían seriedad a una franquicia que se siente como que nunca tiene estabilidad. Y no son protagonistas de nada. Pero la realidad es que solamente es un rumor de uno de los posibles compradores que tendría gallos. Se sabe que Miquel Arriola está haciendo hasta lo imposible para cumplir el castigo y la franquicia ya quede vendida para darle carpetazo al tema. Que se vea que se hicieron las cosas. Pero por ahora el sueño es del tamaño de Jaland en México. Pues no hay nada concreto. Y es medio extraño. Pero la realidad es que muy pocos rumores han existido sobre posibles compradores para la franquicia de gallos. Uno que sonaba y se le veía interesado era el famoso empresario Carlos Bremer. Que se quería arriesgar pero como que algo pasó que le bajó sus intenciones a invertir en los querétanos. Así que hoy todo se mantiene como un rumor que tiene fundamentos. Se sabe que el City tiene ganas de tener un club en cada país del mundo y la Liga MX les resulta atractiva. Aunque no lo crean. Pero por ahora nada gambeteros. Pero la realidad es que el Querétaro se debe de vender a la de ya. Para que los dirigentes de la Liga MX no queden mal. Necesitan cumplir con este castigo. Que lo han venido posponiendo. Así que les urge que salga un comprador serio. ¿Les gustaría que fuera el City?